A nombre del alcalde de la ciudad, el doctor Gustavo Martínez García, le damos la cordial bienvenida a los turistas extranjeros y nacionales que hoy visitan la capital del pisco peruano, a nuestro bendito pabellón nacional. Cominizamiento de los símbolos patrios. En la capital de la región Ica, guisamiento del pabellón nacional. Cominizamiento cívico 6 de enero del año 2013, autores a nuestros símbolos patrios y a nuestros héroes nacionales, el aplauso fuerte de todos los sinqueños. Y un aplauso fuerte a nuestra bandera de Ica, y a nuestro índice nacional del Perú. Música 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 Que a ti tiene tu luz, tu luz, tu amor Que batemos el mundo consolente De la Patria, del Eterno y del Amor Que batemos el mundo consolente De la Patria, del Eterno y del Amor ¡Gloriosa Policía Nacional del Perú! La Policía Nacional del Perú, institución federal de la Patria Nacional, el capital humano más importante para el cumplimiento de nuestra sagrada misión, siendo el policía, la ley, esta persona, y siendo el otro uniforme, llevando en los hombros las indignas de autoridad y mando, Policía Nacional del Perú. ...de armas, cumpliendo el segundo aniversario, aquí está la escolta del Hospital Cuatro de Salud, Augusto Hernández Mendoza, y grato saludar a este modernísimo Hospital Cuarto, Augusto Hernández Mendoza de Salud, congratular de manera muy especial...